La Cumbia del Oso Esa es la cumbia del oso para que lo baile sabroso Esa es la cumbia del oso para que lo baile sabroso Mira como baila, mira como goza, mira como mueve su oso Mira como baila, mira como goza, mira como mueve su oso Esa es la cumbia del oso para que lo baile sabroso Esa es la cumbia del oso para que lo baile sabroso Mira como baila, mira como goza, mira como mueve su oso Mira como baila, mira como goza, mira que lo mueve sabroso Esa es la cumbia del oso para que lo baile sabroso Esa es la cumbia del oso para que lo baile sabroso Mira como baila, mira como mueve tu oso Mira como baila, mira como usa, mira que lo mueve sabroso Mira que baila mi lady, mira que mueve su oso Mira que le toca un juguito, mira que le toca sabroso Mira como baila, mira como usa, mira como mueve su oso Mira como baila, mira como usa, mira que lo mueve sabroso Cintura, cadera, cintura Cintura, cadera, cintura, cadera Cintura, cadera, 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!